bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal el día de hoy nuevo juego para celular el día de hoy vamos a jugar sony pues es como puede ver es la primera vez que jugamos bueno no es la primera vez la otra vez en roblox un vídeo de sony ya sobreviviendo en un ascensor es porque se está adelantado el juego es que tenemos como que carreras como que hay que hacer carreras digo el pie eso es una carrera este juego que tienes que hacer con nosotros así que eso es el sonic y vamos a jugar con la cola y cuando llegas al diamante quiere decir que se ha terminado la carrera y se ha terminado gané gané chicos me dieron un cofre me dieron un cofre a ver me dieron personajes me dieron personajes chicos me dieron personajes vamos a probar a todos qué pasa qué es esto es un sonic vieron eso vieron eso ese no era un sonic normal ese no es un sonic ese no es un sonic osea lo es a ver vamos a jugar con Tails a ver qué pasa a ver qué pasa a ver qué pasa yo soy Tails el sonrito ese que es el amigo que lo soy de la película hay un cocodrilo también vieron a ver toma ah no nada de allí con eso le hace y esto que hace no que me hay que correr corre 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 acuérate acuérate ahí tenes eh maté a alguien 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 hay un cojo al cocodrilo al cocodrilo vamos a ver ya que casi terminamos la partida ya ya listo chicos vean que casi me se meca vean que casi me se meca vean que casi me se meca listo ahí esta ahí tienen y ahí tienen otra vez a ver córrele cosa córrela córrela le gané otro ahora así voy a ser primero voy a ser primero voy a ser primero voy a ser primero en serio se los digo voy a ser primero voy a ganar voy a ganar voy a ganar y gané chicos que bien soy primero que bien chicos soy primero que bien les gané no me lo creo no me lo creo a ver a ver chicos vamos a seguir a ver si esta grabando si esta grabando a ver vamos a seguir a ver a ver a ver no me lo creo a ver a ver no me lo creo yo entiendo que es ese Sonic no entiendo que es ese Sonic no entiendo nada no entiendo nada y esto No, son nuevas actualizaciones Son nuevas actualizaciones Miren, no hay un personaje Es a Jenny, la novia de Sony Esa es La que está ahí A ver, vamos a hacerlo A ver Miren, tenemos más personajes ¡Es Sonic! ¡La película! ¡Qué bien! Ahora vamos a probar este bicho Creo que es una mosca A ver, vamos a probarlo No sé cuál es este nivel Otro más, otro más Vamos a probar cuatro niveles más Y cortaríamos el video A ver No, cinco niveles más Cinco niveles más y cortaría el video A ver A ver Eh, somos re cantos, eh Estos son nuevos personajes A ver qué voy a hacer Me sacó por ahí Se le salió Me salió Me salió Tiene como un tornado A ver A ver Vamos. Vamos. Ay, ¿para qué lado? Casi llegamos al diamante. Estamos re cerca. Estamos re cerca. Estoy viendo la cámara ahí. Corre, 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 corre. La cámara ahí que lo estoy viendo. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Apleta, nos apluta, apleta! ¿Me puedo tocarlo con el internado? Ah, no, me tengo que tocar con mi pata. ¡Chare! ¡Gané! Ahí vinieron los otros. ¡Qué bien! ¡Gané! ¡Y el último es ese toro! ¡El último es ese toro, chicos! A ver, chicos, vamos a seguir. Ay, miren, para mejorar este. Miren, vamos a seguir. ¿Eh? ¿Qué dice el borro? ¡Hay una nueva actualización! ¡Uh! ¡Qué bien! ¡Hay unos mapas! Hay unos mapas aquí. Me está para comprar. ¡Hola! ¡Está este! ¡Este se puso el borro! ¡Ay, no sé cuándo me voy a tocar ese Sonic! ¡Sale 500! ¡Yo! 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 ¡Yo quiero! ¡Me encanta! ¡Me encanta ese Sonic! ¡Ahora vamos a probar esto! ¡A ver! ¡Ahora no sé cuántos niveles llevamos! ¡Para ir la cuenta! ¡No pasa nada! ¡No voy a... No voy a contar los niveles! Voy a jugar... ¡Vamos a jugar los que queramos! ¡Vamos a jugar! ¡No! ¡Vamos a jugarnos este! ¡Otro! 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 No importa... Serían cuatro... Digo tres, no cuatro... Perdón... A ver qué lanzo... ¡Uy! ¡No lanzo esa tormenta! ¡Lanzo esa tormenta! ¡Qué bien que lanzo esa tormenta! A ver qué lanzo... ¡Mira y lanzo como un trueno! ¡Yo! ¡Estoy lanzando un trueno! ¡Estoy lanzando un trueno! ¡Estoy lanzando un trueno posta! ¡Estoy lanzando un trueno posta! ¡No se si va a aumentar los parles! ¡A ver qué! ¡No me voy! ¡Mira cómo me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Baja! ¡Baja! ¡Sal! ¡Listo! ¡Tengo un escudo! ¡Salta! 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 ¡Córrele! ¡Córrele ahora! ¡Ay! ¡Qué perdí! ¡Ay! ¡No quiero perder! ¡Córrela! ¡Córrela! con esa tormenta con ese freno lo haré en unos minutos ahora con el tornado nos quedan 3 niveles más así que bueno pues recuerden que subo videos todos los días todos los días porque eso siempre subo porque así es voy a recoger a ver ay me falta re poco esto es otro Sonic pero es un Sonic mío es un Sonic mío este ahora vamos a apuntar otra vez ahora vamos a jugar con Sonic les quedan 3 niveles pero por eso no encontraríamos el video a ver vamos a jugar eh Shadow Shadow es el enemigo de Sonic Shadow vamos a jugar contra Shadow también a ver porque nos atreve vamos vamos rápido ¿por qué no anda? ah tenía que tocar con el hielo acá está Shadow a ver ¿qué lanza Sonic? no vimos bueno pues sí lanza fuego lanza fuego o sea no ¡tú lanza hielos! ahora sí lanza fuego lanza fuego lanza hielos Sonic muy bien este fuego tira para adelante se tiene que ir a para atrás no hay una manera que se pueda tirar el fuego para para atrás para atrás el resto tira eso ¿o qué dice que algo no hay? que voy a echar que es esto esto así que ya ahora quiso vámonos para mi casa para mi casa cogerlos vamos 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 ay pero para cualquier lado para donde ay corre 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 ay no me caí me caí corre 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 gane 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 listo nos quedan dos niveles y cortaríamos el video así que bueno vamos a seguir rápido chicos vamos a seguir con esto ¿eh? esa es otra cosa ¿no? es un bicho vamos a seguir jugando nos quedan dos niveles esto sería el segundo y en uno vamos a jugar nosotros y cortaríamos el video vamos a jugarnos esto sea y otro y cortaríamos el video vamos a ir vamos a seguir vamos vamos bien tres dos uno ya ya estamos en la casa de la película de Sonic a ver a ver a ver a ver ya estamos nosotros somos iguales somos iguales a ver ahhh 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 corre avanza corre ahora viene muy cerca viene muy cerca vamos vamos chicos ¿dónde están? están detrás de mí no me atrapen no me atrapen ¿dónde están? no están detrás de mí chicos bueno están detrás de mí y están muy cerca están muy cerca están detrás de mí muy están detrás de mí están detrás de mí no ¡eh! me sacó eso me sacó el fuego oye eso no se vale oye qué tramposo eres tramposo tramposo no se vale me sacaron el fuego eso no se valió me sacaron el fuego y ahora ¿y de poco qué le tiraba? ¿o qué le lanzaba? chicos no puede ser no me vencieron primera vez que me vencieron en este juego bueno me lo vencieron pero que es que es la primera vez que lo seguí a ver ¿eh? ¿pero me lo vas a sacar o no? no entiendo qué se escuchó que está acá a ver vamos a seguir hay un montón de los platos ahora vamos a seguir vamos a sacarnos este último nivel y cortaríamos el nivel a ver gente y miren todos una chica nueva eso es como un nudo o algo así como en comentarios a ver vamos vamos a ver si vamos a ir vamos a ir vamos a ir y no está pero posible toma te vi ahí te va para tu casa para tu casa para tu casa ¡ah! uno ¿eh? ¿se fue? ¿o se lo transportó? ¿se fue? ¿o se lo transportó? a ver vámonos ahí está listo la niña lanzamos esto subimos ahí vamos a derrotar esas cosas a ver baja salta 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 ahí está listo vale vale a ver ya está no vamos a jugarles un nivel más un nivel más voy a jugar un nivel más porque este juego está muy bueno así que vamos a jugarnos uno más uno más porque quiero me quiero jugar uno más chicos vamos a seguir ahí está la novia no sé cuánto me falta para que quede la novia de Sonic así que voy a los dos ¿eh? 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 hay falta para que quede eso pero vamos a jugar los cinco más uno más y cortaría el nivel ahora sí miren Sonic contra Sonic miren ahí está Sonic ¿verdad? no sé no sé miren ahí está aquí cubrilo el que vencimos hace un rato vamos vamos ay ¿para dónde? a ver ¿qué pasa si los reales lo vencí? el ser compadrino lo vencí muy bien ¿tú vencí estos robots? voy a vencerlos a ver ay no me lo sacó ay lo vencí sí vení por ese lado listo lo cierra acá cierro por este lado me voy por este lado ay no está vení del otro lado y vamos miren acá podemos acá podemos acá podemos acá podemos vamos así 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 y ahí ya lo ven listo ahora vamos bueno y bueno gente hasta que me voy a dejar el video si les ha gustado no olviden compartir suscribirse al canal al canal x2022 no olviden compartir en la campanita de notificaciones para que no te perdas en ninguno de los videos me despio chicos boom mong 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 mong